El presidente del Instituto Alemán de Estudios sobre las Protestas y Movimientos Políticos y Sociales, el investigador Dieter Bruch, declaró a Notimex en Berlín que los violentos disturbios en la ciudad de Chemnitz se ubican en la derecha radical. El presidente del Instituto Alemán de Estudios sobre las la ciudad de Chemnitz en Sayonia es desde el fin de semana el escenario de violentas protestas en las que se mezclan radicales de derecha, neonazis y hooligans. Dieter Bruch apuntó que Sayonia es un punto específico porque el gobierno demócrata cristiano desde este estado negó en toda forma la existencia del radicalismo de derecha en su territorio y esa negativa es también la posición de los sucesivos gobiernos sajones. El investigador señaló que distingue cuatro grandes sectores en la derecha alemana, conservatismo, populismo de derecha, radicalismo de derecha y terrorismo de derecha, donde lo importante es la distinción entre estas, aunque reiteró que hay superposiciones y coincidencias entre ellos y hay acciones en público en las que estas fronteras se diluyen e incluso hay puntos de fuerte cercanía potencial entre los extremos de la derecha y la izquierda alemanas, por ejemplo en el tema de restringir e impedir la entrada de refugiados a Alemania. Con información e imágenes de Olga Borobio corresponsal en Alemania, Notimex.